Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción ...porque queríamos mostrarles una novedad una novedad total He jugado de mano, quiero confesarme delante de la gente y mi familia también He jugado de todo y todo lo perdí Le prometí a mi mujer serle fiel hasta la muerte Una noche bien recuerdo jugando en el casino Llegó la suerte y me dijo Un momento señorita Buenos días Buenos días Muéstreme sus documentos por favor Mire cuando voy de comprar nunca llevo los documentos Bueno pues muéstreme lo que lleva en su bolsa No entiendo lo que me dice pero no pienso mostrarle lo que llevo en la bolsa Señorita es muy sencillo lo que le estoy pidiendo Abra su bolsa y muéstreme lo que lleva dentro Lo que llevo dentro son cosas íntimas y no empiezo a mostrarle mis intimidades a una desconocida Me parece que usted no entiende nada eh Yo no soy una desconocida, soy una policía Y si no me muestre lo que lleva en su bolsa voy a tener que llevarla a comisaría y ponerle una multa Usted tendrá sus razones Pero yo siento violentada mi intimidad Y le pregunto, si le muestro lo que tengo en la bolsa podré irme tranquilamente Eso es lo que le estoy diciendo desde el principio Muéstreme lo que lleva en su bolsa y se va tranquilamente Ve son cosas íntimas, son bragas señora policía Bueno, igual voy a tener que ponerle una multa eh No te la voy a poder pagar, me he gastado todo el dinero en las compras ¿Cuántas bragas ha comprado? 15 y todas de colores diferentes Pues no se preocupe que va a tener dinero de sobra ¿Ah si? Si, si Deme dos bragas ¿Cómo? Una roja y otra blanca eh ¿Y qué va a hacer usted con dos bragas? La roja para mí y la blanca para mi novia Yo me voy Y usted y su novia que disfruten de las bragas Muchísimas gracias, buenos días Buenos días Si pudiera desligarte De tanto compromiso Y amarme con locura Yo suerte te daré Si pudiera desligarte De tanto compromiso Y amarme con locura Yo suerte te daré Amalia se ríe Antonio Menaza dice ¿Qué haces viejo? Tango ¿Qué tango? Ignacio Guizar Buenas tardes Saludos afectuosos Poetas Paqui Robles Qué bueno estar con ustedes Viendo este estreno Silvi Luchón Buenas tardes Jacintia Chaparro Buenas tardes Buenas noches Novedad queremos novedad No ha terminado todavía No ha terminado todavía La retransmisión Bravo Dicen por aquí ¿Qué haces viejo? ¿Qué tal? No hay más dentro Oh oh Ignacio Guizar Martín está Está media Bien 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 Todo bien Todo en orden Está Silvi Muy bien Bravo Qué corto Más Más bueno Maravilloso ¿Eh? ¿Dónde está? El corto Que me parece maravilloso Me parece una metáfora El abuso de autoridad establecido Sí Claro Como algo cotidiano Cruz Además le miente Porque le dice que va a ponerse tranquilamente Y no se puede ir tranquilamente Le tiene que pagar la multa Además miente Pero también están un picado Si fuese así de verdad Que solamente te cobran dos braditas Va a tener dinero de sobra Gracias Qué bien Elena Va a tener dinero de sobra Me entiendes Bueno ¿Puedes vamos? Vamos Dale Empecemos Empecemos Uy ¿Qué tal? Ah yo pensé que habíamos empezado Hola Alfonso Luna Y panorama de los insectos Poema de amor De Federico García Lorca ¡Yujú! Lleva un epígrafe de esproncera que dice La luna en el mar riela En la luna gime el viento Y alza en blando movimiento Olas de plata y azul Mi corazón tendría la forma de un zapato Si cada aldea tuviera una sirena Pero la noche es interminable Cuando se apoya en los enfermos Y hay barcos que buscan ser mirados Para poder hundirse tranquilos Si el aire sopla blandamente Mi corazón tiene la forma de una niña Si el aire se niega a salir de los cañaverales Mi corazón tiene la forma de una milenaria boñiga de toro Bogar Bogar, 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 bogar Hacia el batallón de puntas desiguales Hacia un paisaje de acechos pulverizados Noche igual de la nieve De los sistemas suspendidos Y la luna La luna Pero no la luna La raposa de las tabernas El gallo japonés que se comió los ojos Las hierbas masticadas No nos salvan las solitarias de los vidrios Ni los herbolarios donde el metafísico Encuentra las otras vertientes del cielo Son mentiras las formas Solo existe el círculo de bocas del oxígeno Y la luna Pero no la luna Los insectos Los muertos diminutos por las riberas Dolor en longitud Yodo en un punto Las muchedumbres en el alfiler El desnudo que amasa la sangre de todos Y mi amor que no es un caballo Ni una quemadura Criatura de pecho devorado Mi amor Ya cantan Gritan Jimen Rostro Tu rostro Rostro Las manzanas son unas Las dahlias son idénticas La luz tiene un sabor de metal acabado Y el campo de todo un lustro Cabrá en la mejilla de la moneda Pero tu rostro Cubre los cielos del banquete Ya cantan Gritan Jimen Cubren Trepan Espantan Es necesario caminar Deprisa Por las ondas Por las ramas Por las calles Deshabitadas De la edad media Que bajan del río Por las tiendas de pieles Donde suena un cuerno De vaca herida Por las escalas Por las escalas Sin miedo Por las escalas Hay un hombre descolorido Que se está bañando en el mar Es tan tierno Que los reflectores le comieron Jugando el corazón Y en el Perú Vive mil mujeres O insectos Que noche y día Hacen nocturnos Y desfiles Entrecruzando sus propias venas Un diminuto guante corrosivo me detiene Basta En mi pañuelo He sentido El tris De la primavera En mi pañuelo He sentido El tris De la primera vena Que se rompe Cuida tus pies Amor mío Tus manos Ya que yo tengo Que entregar mi rostro Mi rostro Mi rostro Ay Mi comido rostro Este fuego casto Para mi deseo Esta confusión Por anhelo De equilibrio Este inocente dolor De pólvora En mis ojos Aliviará la angustia De otro corazón Devorado Por las nebulosas No nos salva La gente De las zapaterías Ni los paisajes Que se hacen música Al encontrar Las llaves oxidadas Son mentira Los aires Solo existe Una cunita En el desván Que recuerda Todas las cosas Y la luna Pero no la luna Los insectos Los insectos Solos Crepitantes Mordientes Estremecidos Agrupados Y la luna Con un guante De humo Sentada En la puerta De sus terribos La luna Federico Bajir López Sentada En la fuente De qué? En la puerta De sus terribos De sus terribos ¿Cómo es el título? Luna y panorama De los insectos Tenemos aquí A Grupo Cero Que explica Simplifica Dirige Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad No tiene nombre Ni pariente Ni estatua La libertad Es feroz La libertad Es delicada La libertad Es simplemente La libertad La libertad No sabe Claro Llama por el dedo Es una mujer Y le dice Y la mujer Dice ¿Qué te han dicho? Pues me han dicho Que es tres años De cálcir O cien mil euros No seas tonto Pepe Coge el dinero No me maltrates más Bésame un poco aquí No me maltrates más Bésame un poco aquí Mira mis labios Desiertos para ti Mira mis ojos Brillando para ti Todo mi amor Es solo para ti Todo mi amor Es solo para ti Acércate Deja de ser Olvídate De tu nivés Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Acércate Deja de ser Olvídate De tu nivés Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Bésame aquí Tortúrame Tortúrame Bésame aquí Aléjate Mira mis labios Mira mis labios Desiertos Y no me pegues más Y no me pegues más Acércate Y no me pegues más Acércate Deja de ser Olvídate De tu nivés Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Y no me pegues más Eso sí que es metafórico Para vos que hablabas de la metáfora El hombre es más grande El hombre es más grande que su animal Y no cabe en él Para alcanzar un hombre Lo que tiene que ser superado Ha de ser la hombría Nada se puede revolucionar sin escritura Ni siquiera el amor Ni coño nada Mejor viajar sin rumbo Cielo hay en todas direcciones La poesía Independiente de toda pasión No le teme a la muerte Porque la muerte es su presencia iluminada Y en esa dimensión Más que morir La sangre se transforma La poesía Pide una libertad soberbia Todo el tiempo Toda la maravilla de lo desconocido Es esa libertad Les habló El amigo invisible ¡Bravo! Tenemos una discusión muy importante Aquí con las mujeres y los hombres de Guilfoceno Los hombres dicen Que un coño es más que una mujer Y las mujeres dicen Que una mujer Es más que un coño No sabemos Podemos empezar a votar A ver Si tienen los dos Las mujeres o los dos ¿De qué lado están? ¿En serio? ¿Que los hombres piensan Que un coño es más que una mujer? Bueno, los coños no te digo Y mira lo que le pasa Más allá del romanticismo Son tan románticos No, claro Esa es la concepción Coño que te quiero Coño Coño que te quiero Verde Jovencito irregular Pero encima Un coño Vale menos que una pija No, mucho más Un coño puede con varias pijas Un coño puede con uno o dos coños Con uno o dos Con uno o dos ¿Cómo? Uno o dos ¡Uno! Nada más Joder Nos están provocando No, en serio Porque es que esto Esto que está El significante coño Y el significante polla ¿No? ¿Qué? Que... Esa es esa frase Un coño es más que una mujer Sí ¿Y con todo lo demás ¿Qué hacemos? ¿Para algunas hombres Esa es la frase ¡Para los perros! Al barranco, al barranco Ay, qué barbaridad Bueno, entonces Los jueces estos Que dictan esta sentencia ¿De qué van? Piensan así Piensan así Piensan así Que los cinco Que la violaron Sí Eran unos pobres idiotas Frente al coño De esa mujer ¡Coño! Entonces ¿No? Condenan a la chica No a los muchachos ¡Ella lo violó! ¿Cómo? ¡Ella lo violó! ¡Ella lo violó! ¡Joder! ¿Por qué? Pero hay una sexualidad Los susurros Los abducción Como los platos moladores ¡Ah, es como chico! He leído parte de la declaración De uno de ellos Y no se acordaba de nada Le iban preguntando Y no me acuerdo Y no me acuerdo Y no me acuerdo ¡Él! Es lo que opta Por la memoria Pobrecillo, ¿no? Después de ese encuentro ¡Qué va! Amelia dice Una mujer sin coño Tampoco es Está todo Está todo Mujer Claro Esto es un mensaje Para las histéricas Por eso Las frígidas Sí, sí Y las que tienen Estrenimiento vaginal Estrenimiento vaginal Estrenimiento vaginal Sí, coño No quiere soltar Estrenimiento vaginal El estrenimiento vaginal Es que no quiere soltar No quiere dar nada No quiere que le entre nada No quiere que le entre nada Ténme lo dicho El microbio Ah Como la frígida Claro, sí Claro, claro Todo cuerpo extraño Me quedaba no nadar Coño, coño, coño Y es la vagina dentada Ténme Porque también hay de eso Hay, hay vagina dentada A mí a ver Me mordió Ustedes Ustedes tienen poco mundo Esa es la vagina dentada Esa es la vagina caimana Era una pulga eso ¿Cómo? Era una pulga Una pulga Una pulga La llamamos pulga Ella me mordió A ver, la llamamos pulga Y si nos preguntamos ahora ¿Quién le teme al psicoanálisis? Podríamos responder En general Todos Más difícil nos ha de resultar Responder a la pregunta De por qué se le teme al psicoanálisis Y aquí debemos saberlo El miedo tocará toda reflexión ¿Por qué? Ah, el investigador queda implicado en la operación Mucho más de lo que se suponía Ya que no habrá psicoanálisis sin el deseo del psicoanalista El investigador deberá saber ahora Que toda su producción no llevará, como se dice La marca de su personalidad Sino la de su deseo inconsciente A quien, por otro lado, nada le importa Ni el destino de la producción Y ni siquiera su destreza o su completud Pero recién hemos hablado del deseo inconsciente Que no es el psicoanálisis El deseo inconsciente es el vector Que en el tiempo producido por la teoría psicoanalítica Rosa sintóticamente su realización y su muerte Sin conseguir nunca ni realizar ni morir Ya que realización y muerte son sinónimos Cuando se trata de poner fin al mecanismo Que sostiene la vida en vida a lo psico Verdaderamente real en inconsciente ¿Qué dicen? Que van asintóticamente así, sin tocarse Sin tocarse, sí, claro Es como la fuerza de una especie de gravedad Sí, concha con penes pero sin tocarse Ese es el falo, el valor Y en lugar de huir o matar Como nos venía enseñando la familia Y por qué no decirlo también el Estado Habrá que ponerse a conversar Y conversar no es cualquier cosa Sino que es en la precisión de un diálogo Donde se conversa Y la precisión de un diálogo No es otra cosa que la determinación Del concepto de transferencia Sobre la praxis psicoanalítica Que sea de una manera y de ninguna otra Él hablará a nadie Y menos que menos al analista El otro con mayúscula Hablará para nadie Menos que menos para el analizado Diálogo que ofrece como única garantía Que alguien hablará Él, el otro Pero nunca nadie sabrá Quién habla ni a quién habla Si ahora soy capaz de aceptar Esta incertidumbre En lugar de los riesgos Que me ofrece la carretera El paracaidismo O las cantinas Donde uno no puede beber hasta morir Puede beber hasta morirse Entonces estamos en condiciones De comenzar ¿De comenzar qué? A conversar 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 Bueno El psicoanálisis Donde estamos En la escuela de psicoanálisis Grupo 0 En el departamento de clínica psicoanalítica El teléfono es 91 91 8 19 40 Recupera su coño Comienza su psicoanalisis 91 7 5 8 19 40 Y excepcionales Profesionales Le atenderá Y lo estimularán ¿No? ¿Ella te olvidas? Excepcionales Profesionales Le atenderá ¿Qué? ¿Qué? Hay una situación de enfermedad en la Comunidad de Madrid ¿Sí? Sí Esta compañía ha estudiado y diagnosticado el caso de la presidenta Hemos estudiado el caso y hemos llegado a ciertas conclusiones Con lo cual nos hemos animado a escribir una carta a los directivos del Partido Popular incluido Mariano Rajoy Y en esta carta ¡Qué boludo que sos! A ver Es una carta No, no, repetimos A ver A ver si queda bien A los directivos del Partido Popular Incluido Mariano Rajoy ¡Qué boludo que sos! Queda bien Queda rima Sobre la cleptomanía ¡Halala! ¿Qué es eso? En los últimos días hemos asistido a la revelación pública de la cleptomanía del ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes Y queremos escribir este artículo para explicar en qué consiste esta enfermedad y cuál es su tratamiento El término cleptomanía procede del griego CLEPTO 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 al pie de la letra cada vez que aparece la angustia y que suelen estar relacionadas con las actividades cotidianas referidas al aseo, al acto de levantarse y acostarse, al acto de vestirse o desvestirse, etc. Convirtiéndose en ceremoniales con indicaciones muy específicas que de no seguirse estrictamente traen asociado el pensamiento de que algo terrible le va a suceder a algún familiar querido o similar. Esto hace que los rituales se conviertan en procesos complejos de acciones sucesivas que se alargan en el tiempo pudiendo durar horas. La cleptomanía es una variante del TOC. El cleptómano se siente impulsado al robo para calmar su angustia sin embargo, en psicoanálisis sabemos que la culpa siempre es previa a la comisión del delito con el objeto de encontrar un castigo que pueda calmarla. Es decir, que en contra de lo que se suele creer habitualmente, que la culpa es posterior a la comisión del delito, el psicoanálisis sabe que la culpa es previa y que el delito es el medio para conseguir el castigo que calme esa culpa inconsciente. Claro, la culpa más grande la tenía papá de psicoanálisis, porque la quería más a ella que a su mujer. Bueno, pero dicen que la histérica siempre ladrona, porque el primer robo es no vale el marido a la madre, ¿no? Y claro. Esto nos lleva a pensar el papel de la culpa en la cleptomanía. Una culpa inconsciente que, como sabemos, está en relación con una cuestión edífica. ¿Qué deseo inconsciente, infantil, sexual o hostil y reprimido se satisfacen cifuentes al realizar el robo? Eso solo podremos saberlo después de ser interpretado. Y dependerá de lo que la paciente diga de lo que le pasa. He leído en diferentes lugares de internet que la cleptomanía no tiene tratamiento. Quisiera argumentar, frente a esta pesimista posición etiopatogénica de los padecimientos psíquicos, que las enfermedades del alma, del goce, del deseo, tienen tratamiento, y ese tratamiento es el psicoanálisis. Me sorprende que la sociedad actual, especialmente los medios de comunicación, aún no sepan que el psicoanálisis es un instrumento terapéutico que pone al servicio de cualquiera que lo desee la posibilidad de autoconocerse y autotransformarse. La cleptomanía también es una posición en el lenguaje. Si Cristina Cifuentes comenzase sus tratamientos psicoanalíticos, sometiendo sus compulsiones y sus pensamientos involuntarios, el discurso sobre su propia vida a un análisis, llegaríamos a descomponer los elementos del padecimiento y a producir el sentido de sus síntomas, es decir, qué impulso inconsciente se satisface en ella cuando realiza el robo involuntario. Producir su historia de deseos es la única forma posible de poder sustituir y de sumar nuevas formas de gozar. Existe tratamiento para la cleptomanía y este es el psicoanálisis, que permite construir una vida que pueda ser vivida. Muy bien. Recomendamos a Cifuentes, a la psicoanalista Virginia Valdominos, que la educará en una vida más deseosa y más gustosa y más linda y más bonita que la que su padre y su madre le indicaron. Hija, roba poco pero roba, que es lo más importante. Bueno, en este momento necesitamos la voz medólica del Grupo Cero, Cruz González. Una canción. Sí, sí. Allí donde la tierra desangra, sus jóvenes claveres allí te espero. Entre la sangre y el lejano carmín del humo del cigarro, entre las soledades, estos viejos papeles manchados por tu risa, entrecortada la alba y tus piseos. Y las diademas sobre tus pechos, abiertos en el mar, allí donde los dioses tejen el vuelo de los pásaros, allí te espero. Blanca extranjera mía, perdida entre el tumulto y el misterioso volar. Alondras en tu cuerpo, alondras en tu cara, nada de pájaros, cantores. Solo tu sexo, solo el volar de las alutras. Hacia el aroma de tu sexo. lifting. ¡Bravo! Ignaticamente. Peppa va a ser tu vez. Reoe, un montón de gente. Francisco Márquez Amelia dijo antes una mujer sin coño tampoco es y luego estaban San Marón dijo buenas tardes familia y después hay una chica que se llama Valeria Regina buenas tardes familia que dice conversar, dialogar pero escribe en brasileño y dice que volver a la democracia aquí en Brasil no hay, ¿no? luchamos para eso también he escrito una carta a Lula que está injustamente preso y al saltar en un campamento donde estaban los partidarios de Lula y que hubo varias personas heridas ¿no? que terrorismo y eso sin embargo no dicen que es terrorismo abuso de autoridad si, es que es muy fuerte, ¿no? y la película es el que dice vivimos como en la Edad Media bueno, en la Edad Media si eras el que mataba era su nombre libre si eras el muerto era su nombre muerto son muertos son muertos no tenemos voluntad de vivir tenemos voluntad de ganar por eso la gente está en pocos años si yo hubiese tenido voluntad de ganar ¿no? hubiese muerto ya hubiese muerto pero hay que tener voluntad de vivir y este consejo es absolutamente gratuito pero si no tiene coño comience rápidamente teléfono 91-758-1940 bueno, a ver de poemas y cartas a mi amante loca joven poeta psicoanalista querida enaltecido por la sombra de llevar conmigo la poesía te diré que ella se ha vuelto loca en un tiempo donde ya casi no tiene sentido la revolución ella me pide que me mate por ella ella como verás es una consejera peligrosa debemos tener cierto cuidado para no transformarla en una mujer mortal para que esto no ocurra debemos mantenerla alejada de los negocios del juego de la sexualidad del viento de poesía que llevaremos con nosotros los días por venir a pesar de considerarme el mejor psicoanalista de gente grande y sana me atrevo a tus pendientes milagrosas cada vez más profundas y negras a pesar de considerar mi retórica diabólica entre diabólicos me animo a tus silencios más negros aún que tus profundidades antes de seguir quiero aclararte un malentendido lo que estamos produciendo en esta conversación no va ni para atrás ni para adelante ni para arriba ni para abajo ya que lo que transcurre entre nosotros y en dirección prohibida es el tiempo el lugar y nosotros somos siempre los mismos me respondiste a la aclaración con un no sé qué será de mí entre tanta niebla pero si usted lo dice algo ha de ser y con la violencia de quien todavía no ha llegado al mundo se desnuda en medio de la página y me pregunta quién ha hecho esto para ti por mí le respondí ni siquiera usted he visto a muchos hacerlo por el otro y qué vas a cerrar los ojos para no verme y qué vas a morir todavía más para que mi cuerpo no abrigue ninguna esperanza de liberación y sus piernas eran tambores de las gráciles bailes febriles sobre mi propia manera de ser sobre mis puntos de vista cuando ella cayó desrumbada partida en dos por su propia energía a mis pies le dije mira nena hoy que el odio ya me llega a las tripas te diré quién es la peor antes si tú y ella me lo permiten hablará mi experiencia dos mujeres es todas quería decir que con dos mujeres alcanzaba para darse cuenta cómo eran todas no te rías coño no te rías el resto fue todo galantería de mi parte y como soy grande tuvimos grandes amores y grandes deseos y parecía que ninguna otra cosa sería posible y sin embargo te digo a vos para que a tu vez le digas a ella que deben tener mucho cuidado conmigo soy un hombre capaz de cualquier disociación me propongo poder escribir algo que nada tenga nunca que ver con mi vida tu amor por ella darme cuenta que la que menos podía con la nueva situación fuera precisamente tú me deprimió todos los renglones anteriores ahora debería poder alejarme de todo también de mi propio pensamiento cuando llego a este estado ella se siente agradecida de que por fin después de tantas vuestras yo esté preparado para escucharla una historia que nada se va a ver conmigo es el corto el corto es el que nos va a dar fama prestigio iconio no sé cuánto ¿lo podemos ver otra vez? sí cruz sí queda bien está recién salido del horno se acaba de sí sí todavía está coludo bueno ¿alguien le puede dar? estoy tratando estamos tratando no te pongas ansiosa y alibaldi mire sal 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 apunta ya apunta ya ahora apunta 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 Una noche bien recuerdo Jugando en el casino Dale, ahí Llegó la suerte y me dijo Un momento, señorita Buenos días Buenos días Muéstame sus documentos, por favor Mire, cuando voy de comprar nunca llevo los documentos Bueno, pues muéstame lo que lleva en su bolsa No entiendo lo que me dice Pero no pienso mostrarle lo que llevo en la bolsa Señorita, es muy sencillo lo que le estoy pidiendo Abra su bolsa y muéstrame lo que lleva dentro Lo que llevo dentro son cosas íntimas Y no empiezo a mostrarle mis intimidades a una desconocida Me parece que usted no entiende nada, ¿eh? Yo no soy una desconocida Soy una policía Y si no me muestra lo que lleva en su bolsa Voy a tener que llevarla a comisaría Y ponerle una multa Usted tendrá sus razones Pero yo siento violentada mi intimidad Y le pregunto Si le muestro lo que tengo en la bolsa, ¿podré irme tranquilamente? Eso es lo que le estoy diciendo desde el principio Muéstrame lo que lleva en su bolsa Y se va tranquilamente Son cosas íntimas Son bragas, señora policía Bueno, igual voy a tener que ponerle una multa No, que la voy a poder pagar Me he gastado todo el dinero en las compras ¿Cuántas bragas ha contado? Quince Y todas de colores diferentes Pues no se preocupe Que va a tener dinero de sobra ¿Ah, sí? Sí, sí Deme dos bragas ¿Cómo? Una roja y otra blanca, ¿eh? ¿Y qué va a hacer usted con dos bragas? La roja para mí Y la blanca para mi novia Yo me voy Y usted y su novia Que disfruten de las bragas Echen un abrazo Bueno, ¿qué? Si pudiera desligarte De tanto compromiso De amarme con locura Yo suerte te daré Si pudiera desligarte De tanto compromiso Y amarme con locura Yo suerte te daré ¡Bravo! ¡Bravo, poetas! Bueno, ¿cantamos el himno de España? Dale El himno De España Aquí hay uno El que hemos hecho nosotros La letra Con el Con la Con la canción Ya está Ya está Muy bien, tengo la letra ¿Ya está? ¿A quién le falta? Sí Yo tengo Aquí dicen bravo, bravo Para ello se acaba de terminar La película Para ello se acaban de ver La película Están geniales Va con un poquito de retar La letra ¿Y si no sabe el tiempo por llegar? No lo sé No lo sé No lo sé Somos la tercera era Y queremos reventar Y queremos reventar De una vez para siempre El régimen militar Que nos están preparando Que nos están preparando Para vivir la vejez Que nos están preparando Para vivir la vejez Hemos descubierto Que nos quieren liquidar No tanto porque nos odien Sino porque no habrá mal Queremos hacer saber A los señores ministros El baño hemos conseguido Y es por eso que venimos Para pedir, para pedir, para pedir libertad Para pedir, para pedir, para pedir libertad La querida decimos España Libertad sobre los árboles En lo alto de las horas Libertad bajo los pies De una delicada carne Libertad para el amor Hasta los ciento cuarenta Y jubilación queremos Después de cumplir los cien Señores del gobierno Y juventud adorada Escuchada el riezo gris Cosirá una verdad Si no votan perro Y la vejez no mejora En menos de quince años Tomaremos el poder El dinero de defensa Irá todo a la salud Y para la educación Cobraremos un impuesto A todos los ciudadanos Hasta que cumplan cien años Y si alguien le preguntará Alguien cuidará la frontera Cuando venga el invasor Cuando venga el invasor Pondremos en la frontera Un canto y sus amores Que con su canto podrá Con los perros invasores Dejaremos funcionando La cárcel y los auspicios Para que dejen entrar A los actuales ministros Con él crece a la cabeza Y su delirio especial De creerse con firmeza Que el mundo le pertenece Y que pueda hacerlo todo Casado con Donald Trump No, 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 esta vez no pasará A la vez que nunca más Un goce le quitará Y dentro de dos mil años El mundo reconocerá Que estos viejos gozadores Salvaron la humanidad Vieron de comer al pobre Educaron a los niños Su lugar a las mujeres Y los viejos al poder Pondremos los cuadros En el gym supermercado Y los museos serán Las escuelas del Estado Todo el mundo estudiará Pintura y reclamación Para que los ciudadanos Se incorren en su habitación Y cantando una oferta Un caro, un caro, un caro Leando una jota Podremos tocar un tango Y llorar por el violín Dejaremos Dejaremos ¡Nada! 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 Y sin propia ser Para convivir mejor Para convivir mejor Y si no crean en siquiera Resmetar su propia ley Portaremos el suministro de tanta libertad, y los que nos guiaremos a la primera escolaridad. A la vez y esta vez podemos enseñar a hombres y mujeres a vivir un poco más. A la vez y esta vez podemos enseñar a hombres y mujeres a vivir un poco más. Bueno, tenemos una agenda, Amelia dice que la película es genial, que habla al inconsciente del espectador, y que Fabio Sanoli dice, Buenasera bellísima familia, Sanuti, Estopleto, Italia, viva, Amelia dice, viva el coso, viva, 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 viva. Y después, Wendell Jiménez Borjorge dice que viva los estudiantes, vivan los países libres de los dictadores. Saludos desde mi linda Nicaragua. ¡Viva Nicaragua! Estamos perdidos. Coño, por todas partes. No sabemos qué hacer. Rajoy está desesperado. La Cospedal reivindica el coño. ¡Ay, es verdad! María Santa Fierta reivindica el coño. ¡Ay, trabajo de pobre! Si Fuente fue suspendida por reivindicar el coño, Barberá murió por reivindicar el vino. Y así, la vida sigue. Atención, atención, noticia muy importante. Reserven en sus agendas el próximo sábado, 5 de mayo, a las 8 de la tarde. Tenemos presentación de la revista Realismo Psíquico. ¡Bien! La propia acción de artistas y escritores españoles en calle Leganitos. Están todos ustedes invitados. Leganitos 10. Transmitiremos además en directo, ¿no? Para todo el mundo. Sin polla y sin coño. Humanos. Todos. Necesitamos humanos que nos representen. Y que vengan a la sala y los apoyen en esa presentación. Si, que se apoyen ellos en el Realismo Psíquico, que va a ser más importante para todos. Bueno. Bueno. ¿Puema? ¿Puema? Hay una conferencia hace lunes, ¿no? El lunes 7. Ah, el lunes 7. El lunes 7. ¡Aplauden un montón! Ay, ay, ay. ¿Pasa sea como con la candidatura? La joy tiene sarampión y no se puede rastar. Ja, 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 ja. La joy tiene sarampión y no se puede rastar. Ja, ja, ja. ¿Viste lo del Nobel de Literatura? Sí. Están dimitiendo todo. Ah, sí. No pueden ver. El Nobel de Literatura se lo dio la cara gallosa, como que se apostó con los jueces corruptos. Claro. Corruptos. Desde ahí se veía, desde el 2010. ¿Cómo le van a dar el premio? Y a Menaza le propusió, a Menaza dijo, a mí no me gusta la carne chancho y por eso no dio el premio. Ja, ja, ja. Bueno, ahora se está descubriendo el pastel. Diez años después, casi. Ocho. Se está descubriendo. Menaza es que eres tan puro. ¿Qué? Yo soy muy puro. Coño, coño, a despido. Es un hueco. 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 Bueno, a ver. Bueno, ¿qué va? ¿Cómo se acaba? Sexo, sexo y terminamos, ¿no? ¿Qué? Venga, así. Sexo. ¿Qué? 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 Revitalizar el coño no hay como el sexo, el sexo divina porquería. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflora. Un saludo de Cohen finns. ¡Kissió! El sexo, el sexo divina porbería que todo el mundo quisiera controlar. Que viene de desbordar, te ata, te hace volar, que ningún amor podrá, con esa piel desatada, a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón, el sexo, el sexo divina, porque mía, que todo el mundo quisiera controlar, el sexo, el sexo divina, porque mía, que todo el mundo quisiera controlar. Controlar, 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 controlar. Recuerda, no olvide su coño en ningún lugar. Véngelo siempre con usted. Les habló, el gerente general del coño es más que una mujer. ¡Viva el coño! ¡Viva el coño! ¡Adiós!